El destino los unió. Habían sobrevivido a la ira del enemigo. A sus disparos, bombardeos, ataques con gas. Ahora, tan cerca de su padre, Ana no iba a dejar que se les caiga. Para. Ok, ya, vale. Siempre que vuelvo a jugar se me olvidan los controles. Hola, chicos y chicas. Renta aquí de nuevo. Muy buen perrito. Vale, el alemán es allí. A ver, voy a intentar volver a acariciar a Chuchín. Estoy intentando oír su acento. Porque supongo que estos me detendrán porque no soy soldado, ¿no? Hoy estoy con un dolor de cara enorme, chicos. Si me veis un poquito más de porrines, por eso. ¿Eh? ¿Qué hay ahí en el suelo? Un mechero, que era, ¿no? Parece una virgen. Figura de la Virgen María y caja. Una caja con una figurilla de la Virgen María. Ejemplo del arte de las trincheras. Para combatir el aburrimiento, los soldados se entretenían transformando cualquier cosa que tuvieran a mano. Munición no explotada, cartuchos vacíos y restos de proyectiles se convertían en objetos cotidianos. Con un uso más pacifista. Pobre gente. Espero que ese soldado esté muerto. Ah, no. Me tengo que ayudar. Ok. Ay, ay, se me ha escapado uno. Pom, 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 pom. Jeringuilla. Pom, 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 pom. Pom, pom, pom. Venga, shh, ya está bien. Venga, te voy a sacar la balita. Ahí. Ah, no. Que era para un lado. Le he hecho arriba y derecha. Pobre hombre. Las balas, muchos de vosotros quizás no lo sabéis, pero... A ver qué dice. Curioso. Eh. Las balas lo peligroso no es la bala en sí, sino que normalmente las balas se llevan trozos de tela, trozos de ropa con... ¿Cuándo entran dentro del cuerpo? Perdonad. Trozos de ropa o trozos de tela y hasta la fibra más pequeña puede volverse una infección. Y eso era lo que hacía que se volviese peligrosísimo. Mira qué daño, por favor. A la hora, mira, a ver qué dice. Vi de muerte del cepelín. El cepelín fue muy eficaz. El punto más vulnerable era el aparato, obviamente, su globo de hidrógeno, como os comenté en su momento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se... Hacía visión... Visión chuchina? ¿Está todo bien? Vale. Pensaba que habíais localizado algo. Vamos. Documento aquí. No retiramos, no podemos mantener la posición. No te preocupes, estoy bien de salud. Ok. Pues si estás bien de salud, me alegro mucho. Hay algo ahí arriba, como una escalera. No sé si la necesitaremos... Ah, mira. A lo mejor ahora coge... Chuchín. Ven aquí. Ah, vale. Chuchín, cógela. Mira, mira, mira cómo levantó el culete, pobrecito. ¡Uf! Muy bien, chuchín. Ven, ven, ven. Dámela. Muy bien hecha. Estaba intentando comprobar el acento que tenía la chica, pero como hablan con un francés raro. Bueno, hablan con todos los idiomas un poquito raros, así como a medias y murmullos. Ok. Vale, es un mecanismo bastante complicado. Ahora mismo, dame un segundo. Voy a comprobar si necesito algo que haya, por ejemplo, por aquí. Hay algo en el suelo. Trozos de una pistola rota, parece. Pistola P80 diseñada para los artillos alemanes. La P de Parabellum. Se refiere a la munición de 9 milímetros. La palabra Parabellum proviene del latín. Si vispachen parabellum. ¿Qué significa? Si quieres paz, prepárate para la guerra. ¿Sabéis que los... Me parece que fueron los americanos o los ingleses que inventaron una pistola que tenía... El cañón torcido 90 grados. Para las trincheras, como muchas veces los soldados... Vamos a mirar antes que hay por aquí. Los soldados esperaban justo en alguno de los giros de trinchera para enfrentarse con él. Ahí hay algo que coger, pues. Cógelo, bonito. Ven. Muy bien hecho, bonito. Se quedaban esperando en un giro de las trincheras que os comenté, que tenían ángulos de 90 grados. Y cuando cruzabas te disparaban. Entonces utilizaban esas pistolas con el ángulo que tenían... Ese ángulo tan torcido. Y con eso disparaban. Pero duraban muy, 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 muy poco. Porque, claro, la bala... Bueno, no era un ángulo de 90 grados perfecto, por supuesto. Porque si no la bala se atravesaría. Sino que tenía la curvatura para girar 90 grados. Estos dados se lanzaban a las trincheras desde los cepelines o apiones. Por la velocidad del impacto, sus pesados trozos podían atravesar cualquier cosa. Entre ellos... Cualquier cosa entre ellos y el suelo. Incluyendo los cascos y cráneos de los soldados. Vaya joya. Ahora os digo una cosa. Bueno. Se lanzaba con esto. Vale. No, no. No necesita ayuda. Pues... Como estaba comentando, los... Ay, vamos a salvarle. Ah, y ahora tengo que decir... Ah, vale. Solo tengo que tirar ocho, dolor. Ahora doy a perrito, perrito. Sol, vale. Uy. Ah, vale. Vamos, otra vez. Ya está salvado. Ok. Vida o muerte. Uy. Madre mía. Madre mía. Uf, hemos conseguido al menos una. Ah, mierda. Mierda. Un segundo. No, no. No, no. No, déjame repetir. Déjame repetir que tenía... Es que estaba sonando mi teléfono. Vamos a hacerlo de nuevo. Perdona. Está quitando una alarma que tenía el teléfono. Pobrecillo ahí. Mientras le torturaba. Venga, vamos a hacerlo. Pobrecillo ahí. Pobrecillo ahí. Ok. Ok. Pobrecillo ahí. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ay! La última se ha escapado. ¿Dónde está, papá? Se fue en un avión. ¡Jole! ¡Labrón! Vete a avisarles. Me molaría que en alguna misión pudieses controlar al Chuchina, ¿que sí? Pobre chuchín Vamos Cuidado Que guay Ok, vamos chicos ¿Le puedo controlar al otro? Molaría que me pudiese controlar al otro Ahí está bebiendo agüita Buen perrito Para allá Y ahora controlo a este Oh, Dios mío, que guay Para allá Perfecto Y ahora No puedo, quiero coger lo que hay A lo mejor tengo que Métete por aquí, perrito Tenemos que volver Tenemos que coger eso que había En el fondo del río Lo que os iba a decir de esas De estas balas metálicas Solución Esterilizadora Anda, nos hemos dejado algo Los soldados cogían agua directamente a los ríos Y arroyos Pero debido a las ratas y los cadáveres En descubrimos Los soldados utilizaban varios productos para desinfectar el agua antes de beberla Aunque la mejor opción era hervirla Esto es de los dardos Sabéis que esta es un arma Bastante terrorífica Porque es un concepto que Se ha seguido planteando hasta la actualidad Existe la teoría de que Podría utilizarse como arma Lanzar dardos desde el espacio Sé que suena ridículo Pero Subir Dame uno de esos Se lo voy a dar a Y si ahora le digo que vaya ahí Dame Buen perrito Yo creo que A lo mejor es esto No sé si es este el movimiento Y sé que suena ridículo Alguno pensará Pero ¿Cómo demonios? Esto ha sido una mala idea No era lo que había que hacer Por lo que parece Ok Ah no A lo mejor había que lanzarlo Ay He tabado de nuevo chicos Hazme un segundo que voy y vuelvo Ok Vamos a probar a lanzarlo ahí Y a ver si Cae al fuego Eso era lo que había que hacer Vámonos Perrito Aléjate un poquito Bonito Y ahora se ha activado El otro explosivo Vale Ahora lo que vamos a hacer es Coger Ir con Ir para acá Entra en el agujero Y ahora hacemos así Y le decimos Vamos a dar un golpe directamente A dormir bonito Avancemos Vas a tener que ir por el otro lado Chuchín Vas a tener que ir a Pues acaso coge un explosivo para el otro Nunca nos viene mal Llevar mucha munición Pues eso Sé que suena ridículo Pero Es una teoría que Ok De hecho creo que Te lo tengo que dar Correcto Era una teoría que estuvo Analizada durante mucho tiempo Porque de hecho Está Prohibido por No sé cuantas Leyes La La idea de poner explosivos Atom Explosivos atómicos En satélites O explosivos De cualquier tipo Satélites Y con eso atacar al Al mundo ¿Entendéis? Pero Un segundo Un segundo Pero Este tipo de 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 armamento Que es simplemente Una pieza De Una pieza Lanzada desde la Mira Ahí hay una Un engranaje Desde miles De millones de kilómetros Desde la estratosfera No es considerada Una explosión Pero la La destrucción Que produce Es tan grande O mayor Y ahora Hacemos así Cogemos esto Buen chuchín Ahí Ok Agarramos esto Apuntamos Y Lanzamos Perfecto No sé No es La explosión O sea La caída De uno de estos Dardos gigantes De varios kilos Se supone que la idea Es de hacerlos de Yo que sé De 500 metros O algo así Entonces la explosión Del impacto Sería tan grande Como una bomba Solo que no es Una bomba Estados Unidos Lo ha pensado Durante muchos Años El sabor de la victoria Fue agridulce Para Ana Carl Gravemente herido Fue enviado A un campo De prisioneros El padre de Ana Había desaparecido Con el varón Bondolf Y Emil Compareció En consejo De guerra Por deserción Condecorado Por su valor En Reims Emil Fue absuelto Y liberado Era libre Para volver Al frente 21 de febrero De 1916 El invierno Se había instalado En el frente Tras su regreso Al ejército Emil y Freddy Fueron destinados Cerca de Verdun Padeciendo Como muchos otros Los rigores invernales Esa mañana La llegada Del correo Levantó los ánimos Pero la carta De Marie No traía Buenas noticias En San Miguel Escaseaba La comida La enfermedad Proliferaba Y el número De fallecidos Crecía Pero entre Estas sombrías Noticias Había un rayo De luz Una foto De su nieto Víctor Erguido Y aprendiendo A caminar No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes No hay Hay que escribirle Una carta A su chica Ok ¿Qué pasa? ¿Hay algo aquí? ¿Has visto algo Brillando en el suelo O algo? ¿Hay algo ahí En el suelo también? Ah no Vale ¿Coneces eso Chuchín? Eres demasiado adorable Me despistas Ojo Ojo Uy ¿Qué es esto? Tabaquera Tenía pinta Hecho de revestimiento De proyectil Qué curioso Calcetines por tinta Ok A ver si le podemos Conseguir los calcetines A alguien Se los robamos Mira aquí hay un calcetín ¿Con eso es suficiente? ¿Un calcetín oloroso? Habrá que lavarlo ¿No veis cómo ha cambiado El uniforme francés? Ya ha pasado Bastante tiempo Entonces se ha ido Modificando Que lo quieres limpio Vale Habrá que lavarlo ¿Cómo lo lavamos? Hay algo A lo mejor hay agua Aquí hacia la derecha ¿Qué tal tío? Mira el calcetín ya limpito Hop Perfecto Avancemos Quiero quedarse en la Madre mía Que cola ¿Esperamos aquí? Vamos a coger antes El La tinta No, no Mejor De hecho Pobrecillos Que hambre Deben de estar pasando Mira Una bandejita ¿Puedo coger? Sí Tenemos que atraer A ese pajarito Para coger la pluma Pero ¿Cómo podemos Conseguir un pan? Mira Pone algo aquí De la comida quizás Elementar a los soldados Enfrente Proporcionar alimentos A millones de hombres En el frente Era una pesadilla logística La dieta principal Estaba compuesta De pan, arroz, sopa Y algunas veces Carne Y verduras secas Los paquetes Que llegan Con comida Desde casa Eran una bendición Para las tropas Los soldados británicos Disponían de una pinta de vino Y un tercio de pinta Con rom Todos los días Una de las tareas Más arduas De un soldado Era atravesar Las líneas Con contenedores Para llevar El rancho A su compañía Algunas veces Los alimentos No llegan al frente Y los soldados De infantería Pasaban varios días Sin comer ni beber Ah, chuchín Coge ese pancillo Buen chuchito No le podemos dar El calcetín Vale Si, si Ya lo sabemos Lo que hay que hacer Tranquilos Vamos a Entonces Dejar primero Que el calcetín Se seque El alumbre Un poquito Perdonad Perfecto No quería dejarlo mucho Por si se quemaba Que maravilla Casi tienes calentitos Estarás contento ¿No? Buen chuchín ¿No? Solo quería darle La enhorabuena No le quería Volver a dar el pan Y darle la enhorabuena Porque no se lo había comido Aunque No me extraña Porque mucha de esta comida Que llegaba Estaba gusanada Los ingleses Tenían unos panes No me acuerdo ahora Como se llaman Pero estaban llenos Casi siempre de gusanos Sabían Me pareció que los llamaban Algo así La traducción sería Algo así como Como galletas Para perros Y gusanos Porque estaban Llenas de Es alejarnos un poquito Porque estaban llenas De gusanos Y sabían Como galletas Para perros Ah Perfecto Lo tenemos todo Para escribir Mi querida hija Es habido de carne Se encuentra estable Sigue en el campo De prisioneros Al sur de Reims Espero conseguir Por fin permiso Para visitarle Gracias por la foto Significa Tal Fat F*** 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 Gracias por ver el video.